Sí, mi experiencia con las redes sociales es que a veces me leo comentarios o veo vídeos que me afectan, me afectan mucho. Por ejemplo, en el terremoto leo comentarios que fueron comentarios muy graves, porque a mí, por ejemplo, eso fue poco, eso está bien para Marruecos, para volver a construir a Marruecos, y eso duele. Vi un vídeo, una mañana que entré a Tito y vi una señora que salió con un vídeo que dice, no quiero más migrantes en mi país, me afectó mucho. Estamos en el 2023 y aún hay gente que piensa así. La gente que se comporta así es gente que no tiene ninguna idea de Marruecos y no convivió con gente marroquí para saberlo bien de cómo está. Es que solo oye lo de fuera, no tiene la mente abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!